Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, tu perrito favorito. ¿Quién lo hizo mejor hoy? ¿Quién lo hizo mejor hoy? Mira, ahí están los perritos. Entra ahora mismo a telemundopr.com ¡Wa! ¡Me encantaron todos! A bailar, vamos a bailar. Mi espuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor. Mira, me estaban diciendo que ahora Fresita fuera del aire estaba cantando La Borinqueña. La cantó completa, fina. Yo la escuché. Es que se puso nerviosa, se puso nerviosa. Le di un poquito de sueño ahí. Mira, ya yo estoy listo. 20 cajas. Una de ellas tiene el logo de tu planta PR.com. Y si usted me adivina qué número es, le vamos a regalar esa espectacular planta, Jady. Se va la iPower de tu planta PR.com. Oye, qué mejor momento para tener tu propia planta eléctrica. Ahora que todo está tranquilo, es hora de preparar a tu familia y cuidar de los tuyos. Consigue tu generador inverter, súper silencioso. Búscalo ahora mismo, tuplantapr.com. Entra ahora o llama al 787-251-3131. Y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque ellos te la llevan a tu hogar sin costo alguno. 20 cajas. Una de ellas tiene el logo de tu planta PR.com. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, para... Habla Raúl. Raúl. Ajá. Raúl. Ajá. ¿Cuál es el número que tiene el logo? Ah, pues para mí es el 7. El 7. Este que está aquí, la 7. Buena suerte, mi amigo. El 7 a la 1. Vamos. El 7 a las 2. Vamos. Y el 7 a las 3. ¡No! 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 Gracias, mi amigo. Próxima llamada, 641-2178. Ya sabemos que no es la 7. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No es la 7. Buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Albert. ¿Albert, de qué pueblo? De San Juan. ¿De dónde? De San Juan. De San Juan. Albert, ¿cuál es la que tiene el logo de tu planta perre.com para que te lleves esa planta para San Juan? ¿Cuál es? La número 15. La número 15. ¿Será? Esta, la 15. Sí. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Juan. Sí. 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 Wow. Era la 15. Eso, Albert. Juan, no enganches. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Mira, se la llevaron ya. Se la llevaron ya. Mira, era la 15. Muchas felicidades, mi amigo Juan. Se acaban de llevar la planta rapidito. De tu planta perre.com. Y ya yo estoy listo, señoras y señores, nos vamos por el carro cero millas 2022. Gracias a nuestra buena gente de Café Oro, J.D. Llegó el momento. Mire ese Correa 2022 espectacular. Gracias a nuestros amigos de Café Oro de Puerto Rico. Óyeme, gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café, la calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Bueno, y ya yo estoy preparado aquí. Kiraysha e Ibeliz. Cojan su micrófono ahí entre las dos. Bienvenida, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Cuénteme cómo la han pasado esta semana, han estado trabajando. Cuénteme de ustedes. Estudiando. Estudiando. Mira, y con mamá. Están practicando las dos. Una le pregunta a la otra, la otra le pregunta y practican. Muy bien. ¿Usted tiene cuántos años? 18. 18 años. Bueno, Ibeli, vamos a lo que venimos. Buena suerte a las dos. Gracias. Vamos allá. Primera pregunta. Buena suerte. ¿Con qué otro nombre se suele llamar a la raza de perro Poodle? A, Pomerania, B, Caniche. A. A, Pomerania. Y eso es incorrecto, Caniche. Próxima. ¿En qué año nació Bob Marley? Puede preguntar las dos. Esto es para ustedes dos, para las dos, ¿ok? Antes de contestar. ¿En qué país nació la actriz Penélope Cruz? A, España. B, México. B. B, México. Y eso es incorrecto. España. Próxima. ¿En qué año nació Bob Marley? A, 1955. B, 1945. A. A, 1955. Incorrecto. 1945. Próxima pregunta. Para madre e hija. ¿Tienen tiempo? Oíste, Kiracha. Puede estar con tu mamá ahí, tranquila. ¿Qué otra profesión tenía? Saint-Exupéry, el autor del libro El Principito. A, aviador. B, marinero. B. B, marinero. Y eso es incorrecto. A, aviador. Próxima pregunta. Silencio total en el estudio. ¿Cuántos satélites naturales tiene el planeta Tierra? A, ninguno. B, un satélite. A. A, ninguno. Y eso es incorrecto. Un satélite. Próxima. ¿Qué tipo de obra es Don Quijote de la Mancha? A, una novela. B, una epopeya. ¿Quién fue el director de la famosa película La Naranja Mecánica? A. Stanley Kubrick, B, Quintín Tarantino. A. A. Y eso es correcto. Stanley. Próxima pregunta. ¿A qué parte del cuerpo afecta principalmente la otitis? A. Las manos. B, al oído. B. B, al oído. Eso es correcto. Al oído. Próxima. En la película Buscando a Nemo. ¿Qué tipo de pez es Nemo? A. Pez ángel. B. Pez payaso. B. Y eso es correcto. Pez payaso. Próxima. ¿La bandera de qué país de Sudamérica comparte colores con la bandera de Francia? A, Paraguay. B, Uruguay. B. B, Uruguay. Eso es incorrecto. Paraguay. La correcta. Próxima. ¿A quién pertenece la canción patriótica Dios salve a la reina? A, Reino Unido. B, España. A. A, Reino Unido. Y eso es correcto. Reino Unido. Próxima. ¿Cuál es el tipo de célula que no tiene un núcleo definido? A, Procariota. B, Eucariota. B, Eucariota. Y eso es incorrecto. Chicas, la veo mañana. La veo mañana. Sigan estudiando. Yo vengo rápido. Vengo a una pausa. Esto es Puerto Rico, Gana, que estamos en vivo. Vengo allá. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu perrito. ¿Quién lo hizo mejor? Telemundopr.com. Y no hay hora.